José Luis Caravaca, alcalde del municipio Castro de Río, en Córdoba. Gracias por haber venido para hablar de este tema, de su trabajo en la verificación del proceso electoral venezolano. ¿Puede usted avalar la transparencia del CNE? Por supuesto, buenas tardes. En primer lugar, y qué decir del CNE, agradecer que nos hayan invitado a los más de 50 observadores de 20 países porque hemos descubierto un proceso ejemplar, un proceso moderno, un proceso actual, un proceso riguroso y que genera esa confianza en todos los que hemos estado, en todos los representantes y que, lógicamente, aporta también esa credibilidad al electorado para generar confianza en la democracia, que es un momento importante el que vive Venezuela y que necesita esa confianza. La realidad es que el sistema electoral que hemos vivido y que hemos tenido la oportunidad de disfrutar con la ciudadanía, la primera vez que venimos, es un sistema electoral riguroso, creíble, totalmente adecuado y que ofrece los resultados que ha ofrecido. Yo le voy a dejar a los televidentes que me digan si ellos confiarían en este sistema en alguna parte del mundo. Vamos a ver cómo empieza en Venezuela el sistema electoral. Primero, con la cédula de cada uno de nosotros, que es la que dice que yo soy un elector venezolano de nacimiento y que tengo derecho a votar y tengo 18 años. Ese padrón lo nutría el registro electoral la fiscalía de cedulación, que en Venezuela siempre estaba en manos de un partido opositor al gobierno para que no hubiese manipulaciones. Esa fiscalía la eliminó el chavismo y le dio todo el sistema de identidad a una oficina cubana que se llama ALBET. ALBET es quien dice en Venezuela quienes somos venezolanos y no, o sea, quienes vamos a votar o no. Luego, este documento de identidad, por supuesto, supuestamente pasa al CNE, que tiene además, entonces inventa un registro, bueno, tiene unos registros de huellas que ya se ha demostrado que las huellas digitales captadas, primero que no son ninguna huellas, son unos códigos numéricos que cuando le dice la oposición que hicieron la auditoría de las huellas digitales, es que esos números se contrastan contra esos mismos números, para ver si hay números repetidos. Pero no están viendo si de verdad la huella es mía o no es mía. Tan es así que el propio Maduro salió en televisión un día, vamos a probar la máquina, mire, Aristóbulo, vamos que hay Aristóbulo, por decirte, no me acuerdo cuál era, lo ven en YouTube. Entonces, el número de cédula tal, y el que puso la huella fue Maduro y la cosa se activó. Y tenemos sopo 200 casos de activación, con cualquier huella se activa eso, o sea, que no sirve para nada esa supuesta garantía. No está interconectado. No, no es eso, que no existe base de datos en las huellas digitales. Aún peor, en el 2012 la oposición aceptó por un acta que aunque no existían reconocidos por el CNE, un millón doscientos mil electores no tenían captada la huella, que se supone que es garantía. Por eso te digo, no es un tema de los resultados, es un tema de que el proceso no estuvo garantizado desde el principio. Está viciado en todas sus etapas. Está viciado en todas sus etapas porque a Vinicio no es ley. El registro de huellas se supone que es para evitar que haya un solo elector que vote varias veces. No sirve, no sirve. De hecho, como te digo, firmaron oposición y gobierno que un millón doscientos mil electores sin cédula podían votar, sin huella captada. Entonces, ¿para qué me vas a captar mil las huellas si un millón doscientos pueden votar sin huella? No tiene sentido. Luego vamos a la maquinita de votación que ya vimos. El software lo creó una empresa donde el gobierno es el accionista. ¿Qué más les puedo decir a la maquinita de votación? Ah, bueno, que eran máquinas de lotería y que son un auténtico desastre, que incluso se usaron en Estados Unidos hasta el proceso del 2008. Le abrió una averiguación al Departamento de Estado a través de esta gente que no tenía plata, después se volvió millonaria y compró la tercera mayor empresa de contos de voto en Estados Unidos, que se llama Sequoia Voting Systems, era inglesa. Luego, por la averiguación que se abrió, la vendieron a toda prisa, pero tenemos entendido que vuelven a operar ahora en el 2012, volvieron a Estados Unidos, una cosa insólita. Y luego viene el paso de la bendita Auditoría Ciudadana, que le ponemos una interrogante, porque qué clase de Auditoría Ciudadana es esa, si además si la hago, tú me vas a decir que no sirvió para nada, sino para pasar el tiempo, porque vales el voto electrónico. Para colmo, teníamos antes observadores internacionales reputados de la Unión Europea, de la OEA. Como en todos los países, ciertamente. Como en todos los países. Ahora nos los quitan y nos ponen unos benditos acompañantes, que son Evo Morales y la gente que manda Evo Morales, y la que manda Daniel Ortega, dos dictadores también en sus respectivos países, textos del Foro de Sao Paulo del Socialismo del Siglo XXI. Cambiamos de tema. Integrantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica reiteran la eficacia del sistema de votación venezolano a pocos días de los comicios municipales del 10 de diciembre. En un encuentro con el Canciller de la República, más de 60 acompañantes e invitados internacionales manifestaron sus expectativas de este tercer proceso que se realizará en el país en menos de 150 días. Antes de llegar acá, estuvimos en un centro de votación, en un acto, digamos, de instalación de mesas en ese sentido. A mí me parece que es un proceso electoral a prueba de fraudes y a prueba de cualquier otra contingencia. Tiene una serie de auditorías en diversos pasos del proceso que garantizan que los resultados sean confiables, transparentes y que responden realmente a la voluntad del electorado. Soy de España, sé voto en España, sé cómo tenemos el sistema allí y, bueno, no es por faltar, pero me parece que tenemos muchísimo que aprender de la experiencia del Consejo Nacional Electoral aquí. Y veamos el último paso. Bueno, y para colmo, entonces, el garante de que los resultados físicos lleguen al CNE y todas esas cajitas que ustedes ven allí, que las máquinas nunca fueron violadas, es nada más y nada menos que Padrino López, que declaró que la Asamblea Constituyente es una maravilla, que está el delegado de Chávez, hay que mantenerlo, él es el gerente del Panam República, los militares. Si los militares no nos entorpecen después de la auditoría ciudadana y todas esas cosas, por si acaso a los militares se les afloja la manito, entonces vienen las milicias, que las crea Chávez, o un partido político armado, como lo he venido diciendo en otros programas, porque en su estatuto dice que está armado. Y si se le pasa a las milicias, vienen los colectivos a reprimir a la gente. Yo quiero que el mundo me diga qué clase de proceso electoral limpio es este. Y cómo alguna vez vamos a ganar nosotros. Adriana. Yo no creo que haya que, no creo que nadie pueda sembrar dudas sobre este proceso, puesto que es muy transparente y otros países deberían tomar ejemplo del mismo. Allí vamos, a otros países. ¿Cómo cataloga usted este procedimiento a nivel automatizado, a diferencia de otros países? No quiero entrar en temas políticos, pero a diferencia por lo menos de España. Usted viene de allí. Sí, es muy distinto. Es un esfuerzo enorme el que está haciendo el CNE, a través de su gobierno, con el apoyo lógicamente, para clarificar y dejar claro que de lo que se trata aquí es de profundizar en que los procesos democráticos sean transparentes y sean rigurosos y serios. En ese sentido, son procedimientos muy distintos. Los que, el ejemplo que yo puedo ofrecer, que es el de mi país y las convocatorias municipales, por ejemplo, pues se sigue manteniendo la participación o la votación con papeleta o con boleto. Boleta le llaman, ¿cómo le llaman? Papeleta o boleto. Bueno, pues así se sigue haciendo. Y es una infraestructura que hay que colocar, pues bueno, es antidiluviano, si me permite la expresión. Es distinto, no quiero decir con eso que pueda prestarse a ningún tipo de manipulación, pero la realidad es que el proceso este es un proceso que nos ha sorprendido gratamente, puesto que es muy avanzado, es muy avanzado y los resultados que ofrece son inmediatos. Yo creo que sí. Hombre, yo vengo aquí como observador, observador internacional o acompañante y la realidad es que me he sentido muy bien acogido y he visto una realidad que para nada se asemeja con la proyección que se hace en otros países, concretamente en el mío. Hay una realidad que hay, pues bueno, una situación de bloqueo económico inducido. Me encuentro con este libro que se llama Sobre la tiranía, 20 reglas que nos deja, 20 enseñanzas que nos deja el siglo XX. Y lo abro así en la página 10 y me dice, la primera, una de las reglas contra la tiranía, crean la verdad, abandonar los hechos, que es lo que nosotros no queremos hacer, estos son hechos, es abandonar la libertad. Si nada es verdad, entonces no se puede criticar al poder, porque no hay ninguna base sobre la cual hacerlo, porque si yo dejo, no chica, deja las huellas, que eso no importa, un millón doscientos. No chica, deja que los colectivos actúen, porque total es nada más entre centros. No chica, y así hemos estado durante 15 años. Entonces abandonar los hechos, abandonar tu libertad, no tener hechos y no tener apego a la verdad, te hace que tú no puedas criticar al poder porque te haces cómplice del poder, estás abalando todo lo que él está haciendo. Un poco lo que decía Almagro. Claro, tú eres una parte del fraude. Y por último dicen aquí, si nada es verdad, entonces todo es un espectáculo. Y la billetera más poderosa paga las luces más enseguecedoras. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? La billetera nos ha mendado a callar a todos nosotros por muchísimo tiempo. Con el favor de Dios, ya podemos salir en televisión a decir estas cosas, porque en Venezuela no se pudo de un tiempo para acá, ni siquiera en los medios que se supone que eran adversos al régimen, era vetado hablar de fraude. Adriana, nosotros te invitamos. This is a homenage beat. 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 Gracias.